Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa ya en mi amor Y la mujer es una bulla bolivia ¡Ey! ¡Royando yo arriba! ¡Royando yo! ¡Así, así! ¡Empio para ti! ¡Los! ¡Digantas! ¡Y arriba de la mano! ¡Las barbas arriba! ¡Eso! ¡Las barbas arriba! ¡Eso! ¡Las barbas arriba! ¡Eso! ¡Y arriba de la mano! ¡Eso! ¡Las barbas! ¡Eso! ¡Las barbas! ¡Eso! Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa ya en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa ya en mi amor ¡Eso! ¡Los! 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 Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa en mi amor ¡Los! 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 ¡Eso! 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 ¡Para ti mi amor! ¡Piratas! ¡No tuve así! ¡Y solo para ti! ¡Sabor! ¡Y a ver dónde está la gente bonita! A ver, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Dónde está la gente chelera! ¡Arriba! ¡En vivo para ti! ¡Para que lo sientas! ¡Para que sigas bailando! ¡La gente bonita de todo uno! ¡Muchísimas gracias a los señores pasantes 2016! ¡Ya acercas a esta presentación para todos ustedes! ¡Claro que sí! ¡En esta entrada! ¡Y arriba! ¡Nuevamente! ¡Sigue ritmo, sigue sabor! ¡Y como bailamos todos los ojos! ¡Hey! ¡Así! 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 ¡Uh! ¡Múbate! ¿Y por qué estás así con mi corazón? Yo no te tengo motivos, no soy Nadie merece vivir sin diseño Pues solo así tú me das de la ilusión Y no me das el motivo en la soledad Y te quedaste grabada en mi pecho Yo se me engaño, se me engaño No tiene pena de mí Yo se me engaño, se me engaño Y ahora qué voy a hacer Yo se me engaño, se me engaño No tiene pena de mí Yo se me engaño, se me engaño Y ahora qué voy a hacer ¡Eso y arriba! ¡Hey! ¡Bailando! ¡Hey! ¡Gozando! ¡Hey! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Gozando! ¡Apare a ti corazón! ¡Eh! ¡Hey! 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 ¡Los! ¡Pirata! ¡Y arriba! Y por qué hiciste así con mi corazón Lloro de tanto motivo ni razón Nadie merece vivir sin decirlo Solo así tú mataste la ilusión Y no me das el motivo de la soledad Y te quedaste grabada en mi pecho Yo te me engaño, te me engaño No tiene pena de mí Yo te me engaño, te me engaño Y ahora qué voy a hacer Yo te me engaño, te me engaño No tiene pena de mí Yo te me engaño, te me engaño Y ahora qué voy a hacer Yo te me engaño, te me engaño No tiene pena de mí Yo te me engaño, te me engaño Y ahora qué voy a hacer Yo te me engaño, te me engaño No tiene miedo de mí Y usted me engañó, usted me engañó ¿Y ahora qué voy a hacer? Usted me engañó Maldita Y arriba, arriba, arriba Eso Guadalajara Y ahora la celeste Listo, señoras y señores Seguimos bailando con todos ustedes Aquí viene más éxitos para todos Para que sigan bailando, sigan gozando Los Piratas Ay, ay, ay Así Baila Goza y muérete Rico Y arriba Y la boca sonrida Eso Y arriba en la mano Eso La boca sonrida Eso Y arriba en la mano Goza y muérete 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 Tu amor Goza y muérete Resmantar Eso Para los amigos de Baxter Black Cielo José Entieres Sedut Y arriba Nalo Corazito de Chile Eso Y arriba Coise Eso ¿Por qué te sientes sola Si estoy yo a tu lado ¿Por qué estás llorando Si estoy yo contigo ¿Será que no me quieres Te siento tan masidia En vano yo espero Mi gaje es otro amor En vano yo espero Mi gaje es otro amor Este amor De contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tú amo ese contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidos No lo puedes negar Regol Y gracias a los amigos de Sonido y Luces Lima Toda la familia Lucha Sucarcagua Y la familia Lima Quispe Arriba Eso Y donde están los flores Los amigos de Poder Andino Y arriba Este amor de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tu amor ese contrabando No lo puedes negar Si nos vemos escondidos No lo puedes negar Y ver a ti Rosita Prueba producciones Así Eso Los Piratas Si no te veñero Y arriba Y arriba Y arriba Y las papas Arriba Eso Y arriba Y las manos Eso Y las papas Arriba Maila Los ojos Ey Y donde está la gente Va a echar la mano Arriba